Esa es Palmitas en Casa Empeñando el sombrerito me voy volviendo Y a la capital yo vengo por tu cariño Por la luz de tus ojitos yo vengo a ti A cumplir una promesa a mi amorcito Porque Chagra soy señores y de los buenos Pero estando en esta tierra, quita yo soy Porque Chagra soy señores y de los buenos Pero estando en esta tierra, quita yo soy Así, esa es Empeñando el sombrerito me voy volviendo Empeñando el sombrerito me voy volviendo Y a la capital yo vengo por tu cariño Y a la capital yo vengo por tu cariño Por la luz de tus ojitos yo vengo a ti A cumplir una promesa a mi amorcito Porque Chagra soy señores y de los buenos Pero estando en esta tierra, quita yo soy Porque Chagra soy señores y de los buenos Pero estando en esta tierra, quita yo soy Porque Chagra soy señores y de los buenos Pero estando en esta tierra, quita yo soy Porque Chagra soy señores y de los buenos Pero estando en esta tierra, quita yo soy Sí, señor Pajarillo que cantabas una mañana serena Y una mañana serena Aún nos das el alivio y a mí me aumentas la pena Y a mí me aumentas la pena Porque con tanto rigor Abandonaste mi amor Abandonaste mi amor Porque con tanto rigor Abandonaste mi amor Abandonaste mi amor Mi sombra tiene que hacer falta cuando te fatigues Cuando te fatigues Mi sombra tiene que hacer falta cuando te fatigues Cuando te fatigues Cuando te fatigues ¡Opa! ¡Lindo, va! ¡Esa es fa! ¡Esa es fa! A veces ya no recuerdas Que ya por la serranía Que ya por la serranía Cuando la sed te apuraba De mis lágrimas pedías De mis lágrimas pedías Que más te debo que más De mirarte mi ternura Que más te debo que más De mirarte mi ternura A ver si ya por la serranía A ver si ya que te vas Del ramalén Que cantabas Para no volver jamás A ver si ya que te vas Del ramalén Que cantabas Para no volver jamás El vasito para este respado Mi sombra tiene que hacer falta cuando te batiga el sol Cuando te batiga el sol Mi sombra tiene que hacer falta cuando te batiga el sol Cuando te batiga el sol Allá en casita pueden aplaudir Y que quito viva señores Y que quito viva señores Y a ver Y a vez que ahora me silla aquí con vida prisionera Será preciso que sepas que desde hoy en adelante vas a ser mi compañera Cantando como cantabas perdida entre la maleza A orillas de un arroyuelo Viene cuando te dejes la mesilla Agobiar por la tristeza Agobiar por la tristeza Agobiar por la tristeza Posaste sobre mi pecho O sobre tus alas muertes Yo cuidaré de que nunca Depende lo que te dejes la madre Y que quito viva la tristeza 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 Agobiar por la tristeza Agobiar por la tristeza Cinco veces Que quito viva la tristeza Agobiar por la tristeza Agobiar por la tristeza Igna cumple la tristeza Y de cómo invasca ¡Sí, señor!